Cherlyn ha demostrado que definitivamente no confía en los hombres, pero lo que muchos quizás desconocen es justamente qué fue lo que ocurrió en su vida para que Cherlyn tomara esta decisión. Todo indica que se trataría del fallido matrimonio que ella mantuvo con el político Gerardo Islas, pues aunque nunca se demostró lo siguiente, aseguran entonces que la verdadera razón de su divorcio fue algo más oscuro de lo que ella estuvo comentando. Recordemos que en su momento Cherlyn aseguraba que la distancia había sido la causa de su separación de su esposo, sin embargo muchos se han encargado de asegurar que eso no fue así, sino que la reconocida actriz y cantante había descubierto algo mucho más fuerte sobre el famoso político, algo que simplemente la había decepcionado por completo. En aquel entonces Cherlyn siempre aseguraba que Islas era su más grande amor, era el verdadero príncipe azul que ella tanto había soñado. Por esa misma razón muchos pensaban entonces que su matrimonio iba a ser un matrimonio muy exitoso y de larga duración, pero simplemente la historia fue otra. Y con tan solo dos años de matrimonio, los inconvenientes se hicieron presente en la vida de esta pareja. Rodeados de fuertes rumores, fue la propia actriz la que se encargó de confirmar que en efecto se encontraban separados y que para ese momento todavía no habían decidido qué iban a hacer con su vida. Y por más que intentaron que no se conociera la verdad, hay cosas que simplemente no se pueden ocultar en la vida. Fue entonces cuando la famosa actriz terminó saliendo a explicar todo y confesó su fracaso amoroso, asegurando que las razones de su separación se debían a que cada uno de ellos se había dedicado por completo a sus trabajos y que la distancia entre ellos cada vez se hizo más fuerte, por lo que eso había ocasionado su divorcio. Sin embargo la historia cambió por completo cuando una reconocida revista estuvo publicando una información en primera plana contando una nueva versión de ese famoso divorcio, en donde aseguraban que las razones habían sido completamente distintas y que se trataban de las preferencias que mantenía Gerardo Islas. Además resaltaban que realmente la situación del divorcio de Cherlyn se debía a que la famosa actriz había descubierto a su esposo siéndole infiel con otro hombre y afirmaban que el político también tenía ciertos inconvenientes con la bebida y el juego. Pese a que Cherlyn rápidamente salió a desmentir a la revista, su ex marido por su parte prefirió guardar el silencio, así que al final decidieron dejar las cosas pasar y no darle mayor importancia a dicha publicación. Después terminaron firmando el divorcio formalmente y cada uno de ellos siguió con su vida adelante. La actriz por su parte se dedicó a conocer a nuevas parejas, pero siempre en su vida estuvo presente la desilusión, pues justamente ninguno de los romances que mantuvo valió realmente la pena, hasta que finalmente la también cantante decidió dejar su vida amorosa a un lado y buscar el hijo que tanto deseaba por cuenta propia, mismo que justamente terminó convirtiéndose en ese tan soñado príncipe azul que ella deseaba. Y en el caso del político Gerardo Islas, nuevamente decidió lanzarse al agua y en esta oportunidad llegó al altar con una nueva mujer llamada Claudia Wade. Así que te pregunto si consideras que la realidad es que hubo un oscuro motivo por el cual se dio el divorcio de Cherlyn o si piensas que es algo que simplemente esta revista decidió inventar para lograr mayores ventas. No duden en dejarme sus comentarios y suscribirse también a nuestro canal, además de ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.